Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre un cereal de Nestlé, el Chirrio sabor manzana canela. Es la primera vez que lo compro y la verdad me encantó, estoy invitadísima a surtirlo nuevamente, me gustó mucho. De hecho ya se nos acabó, ya esto es todo lo que queda, lo guardé para mostrárselos, para que vieran más o menos la forma, el color, la textura. Es un cereal de maíz, trigo, avena y arroz integral. Tiene canela y sabor a manzana. Además de que viene fortificado, le adicionan lo que son vitaminas y minerales. Sí, bueno, no es como que para comer todo el día o todos los días, porque tiene exceso de calorías y exceso de azúcares, pero yo creo que sí son una buena opción para lograr a lo mejor un desayuno rápido y balanceado. Hay ocasiones en las que no tenemos oportunidad de hacernos un desayuno en forma. ¿Por qué? Porque andamos deprisa para ir a la escuela, para ir a trabajar. Entonces, bueno, pues, Chirrios con leche y a lo mejor le agregas manzana o un plátano, un poco de nuez y la verdad yo creo que tienes un desayuno completo, saludable y en realidad, pues, no son tantas calorías. Por ejemplo, aquí te indica que una porción de 30 gramos con 125 mililitros de leche descalmada te aporta 157 calorías. Entonces, súmale a lo mejor otra 100 de la fruta que le puedas adicionar o las nueces y con 250 calorías te hiciste un desayuno completo y balanceado. La verdad, en casa nos gustaron mucho, dentro de lo que es la gama tan amplia de cereales que hay. La verdad es que creo que es de un precio accesible, es económico, porque hay otros que compramos en casa, que bueno, ahorita les hago una cápsula, que, híjole, una mini cajita te cuesta 79 pesos, ¿no? Y estos, ¿no? Estos están como más accesibles, la verdad tienen un sabor bastante agradable. Hay que tener cuidado, eso sí, con el azúcar, porque ya viene con azúcar suficiente. Por ejemplo, nosotros lo servimos con leche de soya de vainilla, que también es ligeramente dulce. Entonces, ya no hay necesidad de adicionarle azúcar. Ya con el azúcar que traen de origen es más que suficiente. La verdad, están muy ricos. A nosotros nos encantaron. ¿Ustedes los han probado? ¿Les gustan? ¿Cuál es el cereal favorito que consumen en casa? Compártanme sus comentarios. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!